Bueno, según el bloque, estamos peleando con la moca que anda por acá, por esto, no falta el tramo. Es molesta, porque también va para allá adentro y molesta la tarde. Según el bloque que está siguiendo, el señor Guillermo Arrita, a mí desde el otro estudio, ¿se lo acepta? Sí, sí, es una moca de interior. Es verdad. Para que le causa juicio. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Arrita. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Buen día. ¿Contento con la lluvia? Sí, me encanta, me encanta la lluvia. Vio cómo cambió ahora, nos cambió la onda, el ánimo a todos, ¿no? Ayer bajó, creo que 15, 20 grados en dos horas, desde que empezó a llover. Un gran alivio, realmente. Qué viento que había, ¿no? Fuerte el viento. Sí, sí, sí. Bueno, había, recordemos, una alerta meteorológica y después, pasadas las dos de la tarde, comenzaron a llegar las imágenes de Gancedo, esta localidad allí en el sudoeste, que eran realmente aterradoras, estas imágenes, esta tormenta, ¿no?, de tierra y viento que iba cubriendo y que iba oscureciendo varias localidades del interior de la provincia, poco presagiando lo que iba a suceder en el resto del territorio provincial. Imágenes casi cinematográficas que no se veían hace mucho tiempo, pero que muestran, además, el nivel de sequía que había, porque esta era tierra, era solo tierra seca, ¿no?, que con la llegada de las fuertes rafagas de viento comenzaron a levantarse y era completamente aterrador. Allí estamos compartiendo algunas de las imágenes. Yo jamás vi eso, ¿no? Me da mucha impresión. Yo me muero si veo eso, me escondo dentro de la casa. Yo lo vi en Paraguay una vez, que estábamos esperando para hacer frontera y veíamos venir, hace poco fue esa tormenta de tierra. Y así como se ve ahí, así impresionante. Sí, sí, es muy impactante, es muy impactante, te genera un miedo árbol, ¿no? Y claro, porque no sabés qué va a pasar, digamos. Claro, porque no sabés si es tormenta, no sabés si es tierra. ¿Quedó de noche la ciudad de Gómez? Completamente oscuro, sí. Esa imagen es muy impresionante, la que vuelve, mire allá, mire, mire. Sí, eso es charata. Dígame si no es una película de esas que siempre vemos, que son tipo el último día, no sé cuánto. Claro, claro, el impacto profundo, el fin de todo esto. ¿Y qué hizo usted, doctor, cuando le agarró esta tormenta en Paraguay? Nada, nos encerramos en el vehículo y quedamos, aparte estábamos en las fronteras y no había mucho refugio para ir y pasó. Pero es muy impactante, sí, esta imagen que se registró, como decíamos, en Charata, esta puntualmente es de Gancedo. Exacto. Pero fíjate que esto no se traduce en el nivel de precipitaciones, porque en la localidad de Gancedo ayer se registraron no más de 20 milímetros de lluvia, que es nada, absolutamente nada. Y repasando un poco, hubo localidades más beneficiadas que otras, por ejemplo, Resistencia tuvo un acumulado de 70 milímetros, muy buen milimetraje para la capital chaqueña. Después tenemos localidades que llegaron casi a los 100 milímetros, como Tres Isletas, Hermoso Campo también tuvo casi 100 milímetros, Pampa del Indio. El aporte de agua, el aporte de humedad al suelo que ha generado esta precipitación principalmente en la zona productiva ha sido más que beneficioso, sin dudas. Tenemos registros de 40 milímetros, por ejemplo, en la localidad de San Bernardo, Presidencia Roque San Espeña con 30 milímetros, es otra de las localidades también que ha sido muy beneficiada. La Verde con 40 milímetros, 60 milímetros en La Sabana, en la zona aquí del departamento comandante San Fernando. Tenemos datos de la zona de Charata, por ejemplo, en Charata 20 milímetros nada más. Muy poquito, fue como viento eso que vimos ahí y todo, poca agua. Y poca agua, exactamente. General San Martín, 55 milímetros, 70 milímetros en Presidencia Roca, también es otra de las localidades más beneficiadas. Lo que es la zona de General San Martín y la zona de Castelli fueron una de las zonas más beneficiadas con las precipitaciones, así es que me imagino deberán estar muy contentos. Porque el alivio, más allá del calor, el alivio que hace para las reservas de agua, para dar de agua a los animales, fíjate que ayer hablábamos y mostrábamos imágenes de la sequía y la faltante agua para los animales. Bueno, esta lluvia sin duda ha traído mucho alivio, más allá de las complicaciones que ha generado. Lo comentaba recién Juan, los cortes de energía, árboles caídos propios de un temporal que se veía venir. Así que bueno, la verdad que muy buenas imágenes. Me quedo con esta, la de la lluvia, dejando un poco de lado los cortes de luz, que bueno, habrá que bancarse mediodía, un día, lo que sea. Claro, porque es ya una razón ajena, por la misma lluvia, lo fuerte que fue el viento fue que se produjo caída de árboles, caída de postes, y bueno, eso hace que haya distintas situaciones. Sí, bueno, desde la empresa Sechev, ayer el presidente habló con Informativo Federal, decía que de hecho han tenido que convocar a más cuadrillas de las que estaban de guardia para poder atender la demanda por múltiples árboles que cayeron, cortaron cables naturalmente, y estaban trabajando. A esta hora todavía hay algunos sectores sin energía eléctrica, sabemos que la empresa Sechev está trabajando en eso para tratar de restablecer el servicio. No es fácil porque encima sigue lloviendo en algunos sectores, pero bueno, hay que pedir un poquito de paciencia, ¿no? El presidente decía ayer cuando hablaba con ustedes que había saturado la línea de 0800 y pedía que se dirijan a través de la plataforma digital también. Claro, de la app de Sechev, que hagan las gestiones ahí. Hay una opción en la app de Sechev donde podés denunciar un desperfecto eléctrico, si viste algún cable cortado o algo, podés hacerlo ahí. Y es una de las formas en las que se pueden comunicar con la empresa estatal que está trabajando a esta hora de la mañana. Ya han trabajado durante toda la madrugada también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esto no afectó solo resistencia, ha afectado varias localidades y obviamente que el trabajo es intenso. Así que bueno, y el pronóstico marca al menos para resistencia que la lluvia va a continuar durante todo el día, ¿eh? Sí. Todo el día de hoy. Así es que un gran alivio sin dudas. En este enero caliente que estábamos teniendo ayer, la máxima había llegado creo que a 40 grados. Y en el momento en el que comenzó a llover bajó a 21. Sí, hay que alivio que fue eso, por Dios. Así es que un gran alivio. Bueno, dejamos la lluvia y vamos a un problema que lamentablemente no baja y es la inflación, ¿no? Ayer se conoció el índice de inflación del mes de diciembre. Era muy importante porque cierra el total de lo que fue el año 2022. 5,1 de inflación hubo en el mes de diciembre y el acumulado de enero a diciembre del 2022 llegó a 94,8%. Es lo que indica este dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC. ¿Saben los dos productos que más aumentaron? ¿Cuáles fueron? La lechuga y el limón. Yo sé del limón. La lechuga y el limón, exactamente. Los productos que más aumentaron. El limón sí me duele porque yo consumo mucho limón. Y un limón, hasta 100 pesos te cobran un limón, pero son chiquititos encima. Claro. Pero lechuga nos haría alguna promo de 2%, por ejemplo. Bueno, este dato es interanual, es decir, de diciembre a diciembre. Diciembre de 2021, diciembre de 2022. La lechuga tuvo un aumento del 408%. ¡Guau! Y el limón, un aumento de 221%. ¿Tanto aumentó la lechuga? Sí, parece que sí. Por favor. No me gusta la lechuga. Los cortes de carne también tuvieron aumentos, aunque se ubicaron entre los que menos aumentó la carne. ¿Sabe que otra cosa está carísimo también? Sí. Es la palta. Algo de 2.500 kilos. Está para ir y mirarla nomás en la bandería. Claro. Oro, regalamos una palta. Imaginarla y ahí está. Sacarse una selfie. Con la palta. Claro. La pepita de oro y la palta. Sí. Tan rica que es encima. Bueno, dulce de leche también, producto de los que más aumentó. Las bebidas de base cola, la famosa marca. Sí, la famosa conocida. Sí, es de las que más aumentó. Y los productos de almacén. El tomate en conserva ha tenido también un aumento del 55% interanual. Las galletitas dulces también, entre los productos que más han aumentado, de acuerdo a este dato que dio a conocer el INDEC. Así que, bueno, indudablemente los productos de verdulería se ubican a la cabeza con mayores aumentos interanuales, ¿no? Vamos a tener que empezar a hacer la huerta, ¿no? Sin duda. Con lo que se pueda, por lo menos. Vamos a usar medio limón. ¿400% subió la lechuga? 400%. 400%. La locura. No me imagino, porque si hay algo que me cansé de comer es lechuga en mi vida. Sí, no, a mí también me cae mal, me cae pesada. Yo que cuando... Ya no estaba por dejar en Fiti. ¿Uno es vegetariano? Entonces, lo primero que te quieren ofrecer es lechuga, ¿no? Ya no, quiero ver más la lechuga. En cuanto a lo verde no entra la lechuga. Es tipo los conejos, ¿no? Aparte la lechuga creo que es de los que más fácil crece en una huerta. Creo, no tengo idea, pero me imagino que puede llegar a ser... Vamos a hacer la... Es como lo más común también de conseguir. Claro, la selga también. Vamos a hacer la huertita de Norte Grande Federal. Sí, qué lindo. Vamos a hacer acá al costadito. Vamos a hacer ahí la huerta de Norte Grande. ¿Le parece? Me encantó. Me encantó. Nosotros que somos verduleras. Podemos vender también. También vamos a vender, no se preocupen. Un emprendimiento. Directo de nuestra huerta. Tal cual, tal cual. Pero sí, el morrón también aumentó mucho, ¿eh? Sí, el morrón es clarísimo. Bueno, y el tomate, lo que dicen, es estacional. Tiene creo que dos o tres aumentos fuertes en el año y luego queda como estacionado, pero porque tiene que ver con el periodo en el que se cosecha, ¿no? El limón. Hay que también tener en cuenta y decir, bueno, ¿por qué aumentó tanto, no? Las frutas y verduras. Esto tiene directo vínculo con la sequía. Claro, sin duda. La poca producción que hay de estos productos, por eso es que han aumentado. En el caso del limón, Corrientes y Misiones son los principales productores, al igual que Tucumán. Sí. Corrientes ha tenido muchas hectáreas perdidas por los incendios a principios del año pasado. Eso también ha repercutido. Y ojo porque hacia mediados de este año va a empezar a aumentar la yerba. La yerba que no se cosechó, que no se pudo cosechar o producir el año pasado por los incendios en Corrientes y en Misiones, eso se va a, esa escasez de producción se va a empezar a notar este año recién. Así que se espera también un fuerte aumento del precio de la yerba. Uy, a comprar yerba. Entonces, señora, señora, a partir de hoy vaya a comprar yerba, ya abastezca, abastecerse y guardar porque si se viene el aumento, a comprar yerba. Entonces, yo por lo menos voy a hacer esto. Sí, olvídate, hay que ser precavido, hay que ser tan por mayor. Y la papa también está carísima, chicos. La papa también. Y la carne, que es lo que más o menos se mantuvo en estos últimos meses, también va a tener un aumento fuerte en los próximos meses. Porque no es que se mantuvo porque no quisieron aumentar, sino que hubo allí un plan de contención, si se quiere, para tratar de frenar los aumentos. Bueno, ese plan de contención en algún momento se acaba, así es que también va a tener un aumento. Obviamente, el drama de la inflación es un problemón que tiene la República Argentina. Sergio Massa ayer habló, dijo que él no está pensando en candidatura, sino en tratar de bajar la inflación. Hay que pensar que estos aumentos golpean principalmente a la clase baja, porque la clase media y clase alta generalmente destina cierto monto de ingresos para comprar productos y tiene otro margen para responder ante aumento. Pero la clase baja generalmente los ingresos, los pocos ingresos que tienen los destinas casi en la totalidad a adquirir alimentos para las familias. ¿Te imaginás que cada aumento que se produce es un golpe tremendo para esas familias que llegan con muy poco a fin de mes o que no llegan prácticamente a fin de mes y le aumentan las frutas, le aumentan las verduras, le aumentan la carne. Y suelen comprar muy día por día. Claro, no se pueden estoquear. Claro, es difícil estoquearse hoy en día. Decir, bueno, voy a hacer una compra. Es muy caro. Yo ya lo dejé de hacer, pero lo que pasa es que no sabés que te conviene más. Si hacer la compra del día a día me parece que se gasta más que si no hacer las compras al supermercado. Al mayorista, claro. Yo el otro día fui al supermercado y bueno, casi me caigo y me levanto. Claro. Pero bueno, también si uno se pone a sacar la cuenta, lo que gasta en el día a día En el día gasta más. Termina gastando más. Y probablemente sí. El tema es que por ahí hay familias que no pueden, no tienen la posibilidad de estoquearse, de comprar seis paquetes de leche o paquetes de cerveza. Y algunos trabajan el día a día. Claro. Entonces, eso obviamente que este dato repercute principalmente y golpea a la clase baja. Exactamente. Principalmente.